Hola a todos, soy Tupestrife y estamos en Africa Arena y en el vídeo de hoy vamos a ver unas cuantas cositas, por fin, los nuevos eventos, pero antes, como ya habéis recibido hoy, pues está todo este tochazo increíble, el cual lo que tiene de interesante es las recompensas que nos dan. ¿Qué ha ocurrido y por qué ha ocurrido? Para que os hagáis una idea, ya en un vídeo anterior estuvimos viéndolo, pero voy a hacer un breve resumen para que lo sepáis, para la gente que no sepa inglés, y luego vamos directos al tema de los eventos. Lo que ha ocurrido es básicamente que la skin de los gemelos era mejor que los gemelos sin la skin. Esto lleva ocurriendo desde el parche 1.51, es decir, casi tres parches, es decir, casi mes y medio. Entonces, bueno, pues para todo este tipo de cosas o de desigualdades que han podido ocurrir, ya sea en ladder normal, es decir, en arena normal, en campaña y sobre todo en la expedición abismal, pues lo que han hecho es recompensarnos con este tipo de recompensas y demás, que la cosa que no está nada mal. Entonces, bueno, ya lo han arreglado, pero que sepáis eso, que lo que nos han dado ha sido básicamente por el tema de que los gemelos con la skin eran bastante, bastante mejores. O sea, un poquito mejores tampoco. Bueno, a ver, dependiendo del modo de juego, pues podría realmente ser una diferencia bastante, bastante grande. Pero dicho esto, vamos a darle a las festividades de invierno. Bueno, The Best Drive, ¿por qué a mí no me sale esto? ¿Cuándo me saldrá a mí? Esto os saldrá a todos vosotros mañana por la noche, a la 1, en idioma, en horario español europeo, y pues será por la tarde, por la tarde-noche, en el horario latinoamericano. No me sé el horario de cada país, así que, pues eso, será a las 9, a las 6, a las 7, a las 8, a las 5, a las 3, no tengo ni idea. Vosotros lo sabéis mejor que yo. Vale, cuatro cositas que vienen bastante frescas, bastante fresh, ¿no? Lo primero es esto, que es el tema de las skins. Deciros ya de antemano que la skin de, bueno, estas dos ya sabéis que pueden ser gratuitas, tanto la de Daemon como la de Shemira, pero aparte la de Niru va a ser gratuita también, pero vamos a verlo después. Pues, el tema está en que la gran mayoría de eventos que aparecen aquí, bueno, bueno, la gran mayoría, dos de estos eventos, es decir, el invierno desamparado y el frente de nieve, simplemente, bueno, aparte de que el frente de nieve es el nuevo viaje de las maravillas, ¿vale? Este viaje de las maravillas, el cual, lo único que voy a mostrar es el tema de las recompensas, ¿vale? Aquí podemos ver las recompensas, y estas recompensas, pues tienen, este cofre tiene esto de aquí, como ya sabéis, con a tope, y estas recompensas de aquí, pues son las, te dan llavecitas y demás, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con el tema de las llaves, o para qué son el tema de las llaves? Pues obviamente para el tema de las islas, entonces, el viaje de las maravillas saldrá también mañana por la noche, el cual, pues tendréis mañana por la noche el vídeo, y podréis conseguir las llaves de él, bueno, podéis conseguir todas las recompensas si queréis. Aparte, invierno desamparado, un boss, mejor dicho, tres bosses, Entonces, nos tenemos que enfrentar a estos tres héroes, y con las skins, obviamente, y, bueno, pues los que, si conseguís ganarles, o cuanta más vida le quitéis, pues más estrellitas os van a dar, ¿vale? No sabría deciros ahora mismo cuál es el mejor, son muertos realmente todos, entonces entiendo que tiene que ser algo rollo, estoy en la cuenta, en la cuenta del servidor beta, así que estoy en la mierda más absoluta, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar, yo que sé, ponemos este para defender, por si acaso, y vamos a intentar meter, mira, este, por si acaso, y también vamos a hacer, vamos a meter a este, yo que sé, X, y ya ves tú, ¿no? No vamos a conseguir ganarles ni de coño, pero bueno, como veis, nos enfrentamos a los tres, y pues tenemos que ir quitándole vida y demás, ya, bueno, ya me han matado a dos bastante rápido, obviamente, es el servidor beta, entonces tampoco voy a hacer mucho daño, pero bueno, ya hablaremos, ya veremos de los equipos, o los mejores equipos para hacer daño y demás, así que no os preocupéis, porque justo al día siguiente de que ocurra esto, pues tendréis el vídeo de, bueno, pues eso, ¿no? De los héroes que hacen más daño y ese tipo de cosas, para intentar sacar la mejor combinación y demás. Me parece que Shemira, como siempre, pues funciona bastante bien, ¿no? A lo mejor con una, con un héroe rollo Rosalín y demás, no creo que sea Rosalín, es decir, no creo que sea Shemira el combo ideal, sino que seguramente sea el típico combo este con, pues eso, ¿no? Con el Warek, a lo mejor, con Gerzul y, bueno, pues el típico equipo que se utiliza contra los bosses en el reino torcido, ¿no? Pero bueno, aquí me dan ocho, obviamente es una mierda, lo bueno que podemos hacer es volver a intentarlo, ¿vale? Y entonces, pues, hasta que consigamos la mejor de todas. Yo os recomiendo eso, que os esperéis un poco a que, bueno, pues a que yo saque el vídeo para ver, pues qué equipos son mejores para hacerle el máximo daño y demás, si veis que no tenéis ni idea. Igualmente aquí en registrar, pues podéis ver la gente que ha sacado bastantes, por ejemplo, Fodder, pues qué equipo ha utilizado, pues mira, fijaos, este equipo es un equipo bastante interesante, pues para hacer daño en área y demás, con incluso nuestra amiga Solís. Va a resultar que ahora Solís es buena, ¿no? Pues mira, ahí lo tenemos. Dicho esto, ¿qué más cositas tenemos? Obviamente el objetivo de esto es conseguir la mayor cantidad de llaves posibles para luego gastarlas en las islas heladas, ¿vale? Es decir, las islas heladas no es más que el evento este de islas que ya ha ido apareciendo con anterioridad, pero bueno, igualmente en su momento también explicaré, para la gente que no tiene mucha idea de qué va este evento, pero básicamente, pues tú vas recibiendo llaves, digamos que cada llave, es decir, o cada tres llaves puedes desbloquear una cosita de estas, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora mismo quiero solicitar una recompensa, ¿vale? Voy a poner esta de aquí y le doy a guardar, ¿vale? Entonces ahora que he puesto esta recompensa, pues le puedo dar a comenzar. De todas, obviamente, todas estas casillas se ponen tapadas y yo tengo que ir buscando o ir pulsando, conforme tenga las llaves, hasta conseguir esta recompensa. Cuando consiga esta recompensa, puedo decidir quedarme o avanzar al siguiente piso. El siguiente piso tendría que volver a poner una recompensa de estas y se volvería a poner todo boca abajo y tendría que volver a buscar esta recompensa, ¿vale? Básicamente, en esto consiste el propio evento, ¿vale? Entonces, los otros eventos son para conseguir también llaves para gastarlas aquí, ¿vale? Luego, del 1 al 9, como veis aquí, pues nos dan estas recompensas que son un poco caca, pero en la recompensa o en el piso número 10, en el piso número 20, en el piso número 30, en el piso número corriente, es decir, cada 10 pisos, podemos elegir una de estas recompensas. Como veis, a partir del piso 10, pues podemos conseguir tanto la skin de nuestro amigo Daemon, como la skin de Shemira, es decir, la skin de Daemon la podríamos conseguir, por ejemplo, en el piso 10, o la skin de Shemira en el piso 10, pero luego hasta el piso 20 no podríamos conseguir la otra skin, ¿vale? En caso de que quisiéramos ir a por las skins. Sin más, hay mucha gente, bueno, hay mucha gente, hay poca gente que no va a llegar al 20, pero que sepáis que es posible que la gente que tenga mala suerte, pues tal vez no llegue al piso 20, y si queréis ambas skins, pues pensad bien qué skin vais a pillar en el piso 10, porque tal vez al 20 no lleguéis, ¿vale? Simplemente que lo tengáis claro. ¿Cómo conseguimos las llaves? Pues como hemos dicho, en el box este que hemos visto, también podemos conseguir llaves en el viaje de las maravillas, que es esto de aquí, también podemos conseguirlo en las búsquedas diarias, es decir, en las misiones diarias. Y obviamente también podemos, pues, comprarlo con dinero, ¿vale? Es decir, las misiones aquí, pues si nos fijamos, nos dan un total de 15 llaves cada día, ¿vale? Pues 15 llaves más las llaves que vayamos consiguiendo, bueno, que 15 llaves, que realmente es 15 llaves, son 5 intentos, ¿vale? 5 aperturas, entonces veremos. Incluso a lo mejor han podido cambiar y no sé si llegaremos al 20 o qué, la verdad. Luego ya sabéis que siempre iré haciendo vídeos y demás. Con respecto al tema de abrir eso, el tema de las Islas Celestiales y eso, yo recomiendo también, pues, esperar uno o dos días a que yo saque vídeo, y a que os diga, oye, pues esto es así y esto es Asa. Dicho esto, lo último, lo he dejado para el final porque está bastante chido. ¿Os habéis cansado de jugar al FK Arena? ¿Habéis tenido, tenéis envidia de vuestra madre porque juega al Candy Crush? No os preocupéis, llega Forest Manía, la manía del bosque. Esto, sin más, es un, no voy a engañar, es un Candy Crush, el cual, si vamos ganando, pues nos van dando cositas y si llegamos a determinado nivel o a determinadas estrellas, pues conseguiremos la skin de Niru, ¿vale? Nos la dan regaladita. Objetivo, ¿vale? ¿Veis cómo hay algunas cositas, hay algunas hojas o cositas de colores que tienen como una especie de cristal? Pues simplemente, si por ejemplo nosotros hacemos un trío, ¿vale? Por ejemplo, voy a mover esta aquí y como veis, pues he hecho una línea de tres y los cristales se han quitado. Entonces tengo que intentar quitar todos los cristales en el menor tiempo posible, ¿vale? Entonces simplemente vamos haciendo este tipo de cosas, aquí también quitamos, aquí podemos hacer así, quitamos esto todo aquí arriba y así, ¿vale? El putísimo Candy Crush, ¿vale? Lo tenemos aquí para toda la familia. ¿Qué podría hacer aquí? Puedo hacer esto de aquí perfectamente. Uf, esto de aquí, no tengo ni idea. Voy a intentar pasarme este en la menor cantidad de movimientos posible. Vale, esto de aquí lo hemos quitado. ¿Cómo quito esto? Esto de aquí y esto de aquí y esto de aquí. Vale, este lado ya lo hemos quitado. Y ahora, su, 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 podemos empezar por aquí. Podemos quitar esto, esto de aquí también lo podemos quitar. Ya os digo, estoy aquí un poco al tuntún, ¿vale? Tampoco, esto es hora de un poco de magia. Pim, pam, pum, pim, pam. Ah, vale, solo tenía que quitar una cantidad exacta, ¿no? No tenía que quitarlos todos. Cuanto más rápido lo haga o en cuanto en menor movimientos, pues más puntos conseguimos. Y si conseguimos tres estrellas, pues nos suman las estrellas aquí. ¿Qué conseguimos en este cofre? Pues a ver si me deja verlo, porque antes me había dejado verlo, pero así, bueno, en manía. Entro aquí en la manía del bosque, en bolso maravilloso. Y si pincho aquí, pues aquí nos dicen, si consigues 15 estrellas, pues te doy esto de aquí. Si consigues 30, la skin y 5 pergaminos. Si consigues 45, 60 piedras. Si consigues 60, una copia de Shemira, que no está nada mal para la gente que empieza a jugar. Nada, nada mal. Con 75, pues 5 de estos, con 90 de más. A mí personalmente me gusta. Quiero decir, me gusta que sea algo nuevo. A ver, ya te digo, a mí si me meten ahora un juego de carreras en el AFK Arena, me va a gustar también. Es decir, todo lo que sea, cosas distintas y que te den dinerito y demás, y que te den recursos, me gusta bastante. Así que repito, esto va a estar mañana por la noche en el cambio de servidor. Entrará todo, todito. Así que nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.